Merilloana Castro, de 34 años, oriunda del municipio de Cali y Maldarien, fue asesinada cuando conducía un vehículo Renault Sandero de color negro, a la altura del barrio Buenos Aires, en Tuluá. El atentado perpetrado, al parecer por un hombre que se movilizaba en bicicleta, se produjo hacia el mediodía de este miércoles, en ese sector del municipio. La mujer gravemente herida fue trasladada a un centro asistencial de la Villa de Céspedes, donde posteriormente falleció. Las autoridades por este crimen expresaron que adelantan una serie de acciones para esclarecerlo. Técnicos del CETE y de la Fiscalía realizaron las pesquisas necesarias. El cuerpo de la víctima fue llevado a medicina legal en Tuluá para la metropia de Ricor.